Bueno, comenzamos esta jornada de noticias desde un enlace con Juan Pablo Garrido, porque han trasladado de nuevo al Hospital General San Juan de Dios a Roberto Barreda. Se recuerda usted que la semana pasada le hablábamos de que fue trasladado, pero ahora de nuevo está llevado de emergencia a este centro hospitalario. Juan Pablo, nos conectamos contigo y cuéntanos detalles. Gracias, André y televidentes. Buenas noches. Efectivamente, esta información ha sido confirmada por la Dirección General del Sistema Penitenciario. El traslado se hizo de la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios hace aproximadamente tres horas, según lo ha confirmado el Área de Comunicación Social del Sistema Penitenciario. Es por esta puerta donde agentes del Sistema Penitenciario ingresaron a Roberto Barreda al lugar que está identificado como atención de emergencias para pacientes con síntomas respiratorios. De momento, ni el Hospital General San Juan de Dios, ni el Ministerio de Salud Pública, ni el Sistema Penitenciario han confirmado si Roberto Barreda dio positivo a COVID-19. Recordemos que el pasado viernes 17 de julio, él fue ingresado a este centro asistencial presentando problemas en su salud. Se le hizo un test de COVID-19, sin embargo, se desconoce que el resultado de este fue positivo. Lo que sí podemos confirmar es que hoy, hace aproximadamente tres horas, fue ingresado a esta área de emergencia para pacientes con síntomas respiratorios, presentando una crisis respiratoria, lo cual ameritó su inmediato traslado a este centro asistencial. Este es el ambiente que se percibe en la entrada principal de la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Importante mencionar que en el área de espera, hemos podido observar aproximadamente a cuatro agentes del sistema penitenciario. Importante también mencionar que de momento no se tiene información oficial por parte de las autoridades de salud pública, en los que se dé a conocer si Roberto Barreda finalmente dio positivo a COVID-19. Importante señalar que en la cárcel Mariscal Zavala se han dado una serie de casos. El último de ellos fue del ex ministro de salud pública, Jorge Villavicencio, quien lamentablemente falleció en la noche del pasado lunes en la emergencia del Hospital Roosevelt. Andri, es la información preliminar que nosotros podemos compartir en esta jornada vespertina. Regreso con usted a Estudios Centrales. Muchas gracias, Juan Pablo Garrido. Entonces, ahí está la información. Roberto Barreda de León, de nuevo ingresado al Hospital General San Juan de Dios. No se sabe si es positivo de COVID-19, pero se determinará en las próximas horas.